El señor Daniel Oneda Bueno, parece que no ha pasado nada Pero Pena... El Liverpool lo había hecho muy bien Hasta casi promediar esa segunda parte Después las cosas no salieron bien Tras el primer gol de Peñarol Cambió un poco el panorama Bueno, 2 a 0 el partido Y estamos en los últimos 5 minutos del mismo Hay desazón En la hinchada millonaria Y algarabía En los hombres de Uruguay El señor Otra Guzmán La corre La lista se salga Y la entrega acá arriba Se lee ahí Cubilla con Caetano Se va Cubilla Una de las pocas veces que logró Pasar al marcador Caetano Sigue peleando Cubilla ahí Fuera, dice Mussolino Peligroso Salta el cabello de Orega Bueno Dosas Leite Se interpone por Lan Contra ataque muy peligroso de Peñarol Centro para Silva Centro, Rocha Peñarol El sujeto de la Caetano Nuevo avance de Peñarol Deba Coya nomás Peñarol Bueno Un abrazo a mi esposo de Guzmán Bueno, y ahora sí, señor, finaliza el partido Peñarol 2, River Plate 0 Aquí en los años escenarios de Montevideo Gracias por ver el video